Me siento muy bien, me siento aún adolorido de los golpes, de los angoloteos y bueno, atendiendo las indicaciones médicas, pero también con la responsabilidad de seguir con la agenda y el trabajo de los distintos temas que el Estado tiene pendientes. Tenemos muchos temas, tenemos hoy asuntos relevantes que tienen que ver con la agenda del inicio a clases de todo el Estado, el recuento de la admisión de todos los estudiantes en todos los niveles distintos de universidad, bachillerato, secundarias, la distribución de libros escolares, la distribución de útiles escolares, así como el seguimiento mismo a las gestiones de obras que llevan ritmos que requerimos estar muy pendientes para lograrlos concluir en el periodo que están programados. Es siempre muy alentador que cuando uno tiene una circunstancia de esta naturaleza se pueda compartir el cariño, el aprecio, la cercanía y esto, bueno, es la mitad de la medicina sin duda. Cuando uno tiene esta oportunidad de vida puede aquilatar que lo importante finalmente en la vida es la vida misma y también los valores con los que uno vive la vida, a qué le destina mayor tiempo, cuáles son las prioridades de la vida y cambian, diametralmente cambian. Afortunadamente esa ambulancia pudo darle los primeros auxilios a Lolita Ayala, que era la más delicada en el momento. Gallardo, que es el paramédico que me acompaña siempre, le pedí que la acompañara a ella. Bertita y yo nos subimos en una camioneta de la policía estatal y de las 8 de la noche prácticamente que fue al accidente a las 6 de la mañana que llegamos aquí, pues pasaron 10 horas, 10 horas de angustia, de preocupación, de responsabilidad, pero bendito Dios, gracias a Dios y bendito el cielo que estamos aquí.